Y... ¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal? Estamos de regreso en otro video más y en nuestra ocasión estamos de regreso con una video de reacción para el canal Que en este caso es de las mejores rimas de FMS España 2020, jornada 4 Vamos a reaccionar a la parte 1, si veo que les gusta, como diré a los españoles, si veo que les gusta, reaccionaré a la parte 2 Porque me estoy jugando mucho el copyright, porque siempre me meten de hecho de autor copyright Maldito Urban Rooster, chingas a tu madre, desde aquí, desde mi corazón de México y desde el corazón de mi fondo No sé hablar, pero vas a chingas a tu madre, ¿va? Urban Roosters y J de Sports y todo el que me mete strike y copyright Así que vayanse a la pip, pero no meten strike, no meten copyright, no lo puedo monetizar, pero a veces se siente gacho Aunque no monetiza, se siente gacho, carnal, no estoy robando nada, carnal, carnal, bájale huevos, bájale huevos Pero antes de comenzar me gustaría recordarles que lo pueden dar, like, comentar, compartir y suscribirse al canal para más videos así Y no olviden seguirme en mis redes sociales que están apareciendo en la descripción Y no, ni lo he dicho, así que bueno, vamos a reaccionar, vamos a ver que tal ching, que buenas rimas tiene España Siempre, nunca decepciona, iba a decir, siempre decepciona, no, 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 carnal, jamás decepciona Vamos a darle, en 3, 2, 1, ya Ah, que había de... la exhibición Asshole Eso sí que parte el drama, los partos sobre el pita, aquí no hay drama Llevan dos semanas y es lo peor que le ha pasado al panorama Después de la muerte, Dios de Lodi, te gata a Katano ¿Cómo es? Que me va a contar mi estilo ser recreado Es más perdido que Pinocho dentro de un Ikea Así que los partos sobre el brote Y yo tengo madera para tapar las ventanas de Kino del brote Última Oye, sí es cierto ¿Qué significa abismo con V? ¿O si se equivocaron? Soy el santo grial, todos quieren tocarme Pero lo que quieren dentro es poder Beberte mi sangre y el ensamble Yo toco madera para alcanzar la suerte No sé lo que hay fuera, sé lo que me pierde Está por dentro y no lo encuentro como siempre Yo tengo tablas de madera Para hacer ateras que hay enfrente ¿Y no piensas eso? ¿Quieres que te salven? ¿Miras al jurado buscando algún cable? Tú eres el arroz blanco, deja que hable Te saco los fluidos para poder devorarte ¿Entiendes? Ya lo saben, negra Él está obsesionado por subir ¡Qué simple! ¡Ay, qué brazo te tiene ese güey! ¡Jajaja! ¡Hijo de perra! Porque vengo para enseñarte el alivio que es la guerra ¡Y en el concierto subnormal! ¡No me hables de Charmander en el beat! ¡Del ascenso tirpa menaco suida! Sois los iniciales y yo Pikachu Os escogen porque aún no aspiran a mí ¡Uh! ¡Oh yeah! Hables de la escuela Que me parece que soy distinto Tus secuelas como el castigo que había tenido Bar Simpson Porque vives encerrado a escribir siempre lo mismo ¡Oh! Que no eres tan bueno Por la siempre, ¿no? Por la intro Creo que sí, ¿no? ¡Jajaja! Desde el arcacielos brotará un río de sangre ¡Oh! ¡Oh! Quiero estar solo en mi locura Te lo digo en persona A la cara a estas alturas Te lo digo como quiero porque puedo Persona no personaje Más mensaje que ego ¡Oh! Tú eres el que tiene pecas por puto estrés No me estresan Eres un personaje Y tienes un blindaje emocional Después de manchar tu imagen ¡Oh! 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 Te rompo la cara como un pomelo Y tus pómulos yo los rompo entero ¡Yeah! Tú no eres un pomelo Eres un cerebro de níspero Y ni espero que hagas freestyle bueno ¡Yeah! Pongan lo que quieran Yo no soy un vendido Sigo en Brover Street Sigo siendo el mismo bandido ¡Ah! Han querido venir a robar conmigo El panorama es Gibraltar Y estoy contratando un babuino ¡Oh! ¡Oh! Tú quieres meterte para Hogwarts La profesora es ciega y no gorda Yo tengo la norma y tengo las tablas Estoy en Hogwarts porque entro Y hasta los cuadros me hablan ¡Ah! ¡Nadie! 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 ¡No me sirve para nada! ¡Y tu cuerpo que está guadado Es un pan de calatrava Tú pida se acaba ¿No has entendido por qué no conozco el pan de calatra? ¡Ja ja ja! ¡Claro que el plan de machueteo es 2020! ¡Porque llegaste de los futuros He matado hasta la antigüedad De los flats de pintura mi kepada ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Sí! ¡Qué pasa con el 220! ¡No puede cogerme en el肩ente! ¡Porque estaba claro que pillo este rápido ¡Hay inmueivamente! ¡Hey! ¡Y! ¡En 2020! ¡Porque soy su cuerpo del juego Y al niño le striño! ¡Súmane ofende su diente Maradona y el dorsal de Ronaldinho! ¿Qué da pasando ¡Ay, Dios mío! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡O, Dios mío! ¡Oh! 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 Toma este siete, aprende a hacerlo eso y nunca te renta, te gustaría ser el water wine casado con tenicienta Eso él le gustaría, sabes que esta puta mierda yo siempre te gano, tú eres un puto tío y me llamando a la pola Yo no soy yo ni pero rapeo y dicen bravo Oh, nice, nice, nice Feliz cumpleaños, Calderón la barca, la vida es un sueño y yo soy como el karma Cuando menos te lo esperas clavo la vela y la tarta Oh No estás grosero oye Oh, sí, es que está mamadísimo el mena O sea, está tochón Oh, no voy con converse, yo quiero un puto postre y van a hacer plato hasta el verso Uh Nice, nice Esa no lo entendí Ya lo entendí, me costó, me costó Me encanta como rapea Sweet Pain, carnal Eh, no lo entendí porque creo que no he visto esa película Yo lo porto sobre el pin siempre en el piste, la altura de este niño es triste, me recuerda a la peli del árbol que creció bajo el eclipse No, no la volví en el piste, no la volví en el piste, no la volví en el piste, no la volví en el piste Con el tiempo, cuantos viajes yo a ti te he pegado Nice, nice 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 Nice! de Sancho Panta y no veas que cimote. Esto de temática se tiene el celo. Las palabras ya no eras tan bueno, compañero. Estás llenando con vacíos, lo que deberías estar lleno. Te has metido un balón gástrico en lugar del cerebelo. Entiendes, yo te puedo, el celo es un estorbo. No lo entendí. Tú no tienes que preocuparte por COVID estorbo. Ya no tienes anticuerpos, tienes un cuerpo antimorbo. ¿Cómo es? Nice. Eso es lo que pasa, primo. No voy a matar. Estoy diciendo sobre el gramo. Ya no vamos de neviatán. Abro las aguas con Moisés entrando en este trap. Te has metido con el crack en sin saber ni nadar. ¿Qué vas a hablar? Así es como nos lleno. A este puto rapper lo reviento. Tú eres el titán y cubaco de papel no llega a sus dientes. Y el capitán Fini, mi barco llega a buen puerto. ¿Cómo es? Pero llegas y te partes. Ahora no la ves, hago que roben el botín en un instante. Su barco es Robben teniendo a Iker delante. Le saca de sus casillas ser un holandés serrante. ¡No! ¡Vuelve para afuera, vas a atracar suela. Tú no tienes nada, serás la ramera. Tienes mucho ego para muy poca carrera. No intentes ponerle un ancla al cuerpo de una patera. ¿Cómo? Es así no lo entiende. Eso te lo explico porque yo soy el cabrón. Lo siento, yo aquí soy el rito. Su padre es panadero y se lo explico. Eres tonto integral de tanto meterte pico. Eres tonto integral de tanto meterte pico. Eso es la historia interminable. ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Nice! ¡Gazeer también se rifa, carnal! ¡Pucha, Gazeer, hazme un puto hijo! ¡Qué ha pasado, nene! ¡Estoy metiendo algo más que el pene! ¡Me pegué! ¡Uff! ¡Nice! Nice, 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 nice Bro, respuesta tras respuesta Una tras otra, una tras otra Y todas se acoplan Uh, uh, uh Esa sí no la entiendo porque no conozco a la broa o esa vieja o no sé qué sea Oh, nice Oh, nice, nice Quien llegó? Estuvo bueno, estuvo buena Oh Nice, 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 nice Es tu diferencia con el niño Que yo como rival te gano y como compañero te humillo ¿Me entiendes, cretino? Hablo de los gritos porque antes te hacían ruido Siendo freestyler retarais lo preparado, amigo Parece Nerón quemando lo que han construido ¿Cómo es? Sabes que te duele Sé que eres freestyler Sé que tienes level Pero las escribes con el nene Por tu confianza en ti es menor que el miedo que me tienes ¿Cómo es? Cállate ya los pies Oh, yes Los dos hemos llegado por el ascenso Oh, yes Los dos de sudor, las tuyas de sufrimiento La envidia está ahogando al niño que llevas por dentro ¿Cómo? Esto Última Oh Hasta se le cayeron las cosas a Swift Pobre Gasil siempre le dicen que es un chenanillo Oh 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 es el collar con el nombre ya con esas joyas es como un árbol de navidad más bien eres como un calendario de aviento por todo el puto chocolate que te guardas dentro ooooh así que es un experimento pero como un Shakira Piqué sabes cabrón que yo te ganaré de perder el momento cállate la boca y es que bueno men ahora no estás como ahora es el niño de te jaja, 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 jaja jaja, 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 jaja nice, nice, nice oi cabrón me explotó pero bueno chicos, así que ha llegado el video de hoy si les gustó por favor ponen dejarme su like compartir, comentar y todas esas cosas y si veo que les gusta reaccionaré a la parte 2 esta fue la parte 1, muy larga la verdad fue una parte muy muy larga Pero estuvo buena, a lo mejor en la parte Ay, me volvió a pegar A lo mejor en la parte 2 estará más chico No sé, no lo sé, tendremos que verla Pero eso dependerá de ustedes Así que antes de terminar, se me tapó un oído Antes de terminar, me gustaría recordarles que pueden darle like Comentar, compartir y suscribirse Y seguirme en mis redes sociales que están apareciendo En la descripción Y lo dicho, espero que les haya gustado, un besote Y nos vemos en el siguiente video Bye bye